Este es un reporte para Prensa Unidad, observamos en este momento como la Guardia Nacional está disparando Cuidado Chicho que nos va... Chicho, cuidado Vemos ahora a las personas que están tratando de dispersarse Es muy inclusiva a las personas como corren Luego de que llega la Guardia Nacional Uriana, algunos pasaron por el Guaire Podemos observar en este momento como algunos tratan de atravesar el Guaire Y otros corren hacia la parte de arriba de la urbanización Santa Fe Observamos en este momento parte de la situación desde la autopista Vemos como están tratando de atravesar el puente Y a pesar de que están atravesando el puente, la Guardia les dispara al puente Al puente les está disparando a las personas que están caminando en este momento sobre el río Guaire Y vemos que el río Guaire está lleno en este momento Es la situación que estamos observando Vemos como siguen los Guardias Nacionales disparándole